¡Ay, qué bonito está el día! ¡Qué bonito está todo! ¡Miren el sol! ¡Ay, mi fuente cada vez está más bonita, con más agua, con más todo! Pero bueno, muchachos, ¿han visto todo? ¡Está rojito! ¿Eh? ¿Quién me está tocando la puerta? ¿Quién ha venido a verme, muchachos? A ver, oh, oh, miren, miren, pincenla, acá falta poner unos muebles, pero acá está perfecto para la gente que reciba. ¿Quién viene? ¡Eh! ¡Speaker Woman! ¡Hola, mora! He venido a visitarte, sí, sí, sí. ¿Has venido a visitarme? ¿Qué te trae por aquí? O sea, ¿solamente vienes a visitarme o por algo más? Vine a visitarte y aparte, acordate, tenemos eso muy especial, pero primero, como es tu casa nueva, quiero ver, muéstrame, muéstrame todo, ¿qué tienes? Es mi casa nueva, pero te la presento porque está hermosa. Bueno, por aquí, más que nada, mira, vamos a salir y te voy a enseñar la parte de afuera. Mi casa es enorme, ya la estás viendo, ¿no? Es toda esta casa blanca, tiene esta fuente, tiene esta mini piletita también por aquí, para la gente que tenga con calórica. ¡Me lanzo! ¡Una piscinita! No, pero va a estar toda sucia después, entonces, vas a tener que limpiarla mucho. No, 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 porque hay personas que vienen a echarme agua, todos siempre limpios. Ah, hasta sirvientes tiene eso como el tesoro. No, ya no es cierto, ven, pasa ya, mira. Aquí, aquí pasan, aquí cuando tocan el timbre, pasan y se puede, acá falta poner los mueblesitos, pero se sientan aquí a esperar, ¿no? Hasta que aquí yo esté lista y los pueda recibir, ¿ves? ¡Ay, no me pierdes! Pero te digo, ¿ves? Hasta que yo esté lista y te pueda recibir, ¿viste? No, ¿sabes qué puedo poner aquí? ¿Qué puedo? Eso me ocurre. ¿Viste? Así como tiene en algunos lugares, pude poner los abrigos y todo eso. ¡Oh, también! Exactamente. Eso, te lo hago igual. Aquí te sientas mientras dejas tus abrigos hasta que yo te pueda hacer pasar, ¿no? Pero bueno, pasa por aquí. Aquí tenemos el comedor, aquí vamos a comer todos. Mira, es enorme, justo para que vengas tú. ¡Uy, está muy bonito! Para que venga speaker, man, titán, cameraman, cameraman, sat, tv man, tv woman, el de este pacayo, es todo, todo el mundo. ¿Cómo cabe aquí? ¿Qué te parece? Es increíble, literalmente, con los titanes necesitas una mesa muy grande. Es que los titanes son enormes, hasta el techo se debe ampliarlo para que entren, porque mira, si tú ya eres alta, los otros son altísimos, a la justa van a entrar, ¿sabes? Sí, es verdad, es cierto. Pero bueno, mira, por aquí tenemos el lado de la sala de estar, pueden ver sus películas, aquí se sientan. ¡Uy, qué televisor, es genial! Sí, nos sentamos aquí, vemos un rato desde la televisión, mientras que aquí quizás podamos, bueno, si quieren algo de comer, ¿no? Vienen aquí, se preparan la comidita, tienen acá los cubiertos, los platos, los cuchillos, todo, miren acá calientan sus cosas, acá todo esto. Y acá también pueden sentarse mientras que alguien está cocinando, ¿ves? Muy bonito, muy bonito. Uno cocina mientras los demás esperan en que los alimenten, básicamente. Básicamente, pero bueno, esta parte no, esta parte no, mira, este es mi cuarto, el cuarto más grande de la casa. Mira, pasas por aquí y tú dices, es chiquito, sí, sí, ahorita vas a ver qué chiquito es. Y bueno, esta es mi camita, aquí es donde voy a poner mi despertador, acá es donde guardo mi ropa, pero te se fue la luz, ahí está. Aquí es donde, bueno, mi televisión, mientras que estoy echadita en cama, veo mi televisión, ¿viste? Acá para avanzar una que otra, acá es para más que nada, para avanzar una que otras cosas, para tenerlo en el cuarto y acá más ropa mía, ¿ves? Tú dices, está chiquito, sí, lo sigo viendo chiquito. Ajá, pero vienes por aquí. Ay, acceso al baño. Acceso a tu baño personal, sí, tienes tu baño aquí personal. Oh, increíble. Ajá, sí, perfecto, de hecho acá podremos poner unas ventanitas. Y luego dices, no, pero si ahí está el comedor. Solo eso, mira. ¿Y acá qué? Ven para acá, ven para acá. La zona gamer. Ay, mira, esto me vino perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ves? Eso es justo así. Esta me la pusiste para mí. Y acá, voy a venir a visitar. Ya puedo estar aquí, del lado derecho, y ahí podemos hacer unas partiditas, ¿qué te parece? Ay, está épico, pero vas a saber que voy a estar aquí. Sí, 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 sí. Que acá podemos ver películas y esto. Y si tienes hambre, pues puedes dejar ahí tus cosas. No, y no hay acceso. Pero lo mejor de todo es que si tienes más hambre y quieres agarrar algo de la cocina. De venir a que está cocinando acá y decís algo, cociname y que te lo lleve ahí a la computadora. Exactamente. Y avise entonces que mi cuarto no es chiquito. Es enorme. Claro, porque tiene acceso a muchas cosas. Sí, bien, éxito. No, pero de acá no te sacamos más, mora, güey. No, no, me lo hice justamente para no escaparme a ningún lado más. Oye, me pareció como si se estuviese yendo el sol. O fue mi parecer, o fue mi cuarto que se quedó sin iluminación. No, es que ya estás delirando con tu cuarto. Te quedaste escondido ya no. Sí, sí, yo creo que... Bueno, acá arriba todavía está en remodelación, pero vamos a hacer más cuartos y todo el asunto. Solo te quiero decir que acá tenemos un área de cine espectacular. Oh, no, no, literalmente no te sacamos más de este, no. Exacto. Y bueno, este va a ser un cuarto para alguien secreto que va a vivir aquí. ¿Puede ser yo? No. Puede ser, pero tú puedes tener un cuarto por acá, mira. Este cuarto lo adaptas para ti, ¿qué te parece, Spiker Woman? Ah, pero acá no entra, no me entra ni un dedo acá. Ay, mira. Sí, entras, tienes espacio, claro que sí. Ahí te adaptas y ya está. Simplemente vos quitas todo eso. ¿Voy a vivir en el cine? No. Y tienes tu baño aquí privado, también que lo adaptas ahí. Ah, acá ya destrozaría un poco y que tenga... Ah, no, no se aclara. Bueno, acá en el tercer piso es la zona de juegos para... ¡Ay, el tercer piso encima! Sí, acá hay una zona de juegos para algún bebé que todavía falta arreglarlo. Deja de romper cosas. Estoy redecorando. Bueno, un mini bañito por ahí, entra, entra. A ver, a ver, este sí que está más tosco. No, al comienzo sí, pero esto se quita. Y ya adentro ves que está más... No, pero es muy grande, en tu casa está muy grande. Ah, bien, es por aquí. Y acá hay otro más, pero ¿cuántos pisos hay? Sí, y este es otro cuarto. Este es el ático para alguien que quiera un cuarto más grande todavía. El ático, yo lo haría de cuarto de invitados, ¿eh? Tú puedes vivir acá si es que no quieres el de abajo, que dices que es muy chiquito. Este es enorme, solo falta romper un poco el techo. Ya viste que al de abajo rompimos el techo, ¿ves? Mira, puedes romper el techo. Sí, también, pero el pack más para arriba también, ¿no? No, arriba ya es literalmente el techo. Aquí ya guardar la cantidad. Acá, acá, esto sí es el ático. Ese sí es el ático, ajá. Pero bueno, aquí tienes eso, como te digo, puedes romper un poquito el techo y agrandarlo. Y tienes un cuarto bastante grande, ¿ves? Me parece, me parece. Te pongo para elegir, me parece también. Por si quieres venirte a vivir aquí conmigo, ya sabes, ¿no? Ahí está. Pero bueno, también podemos invitar a alguien más porque te digo que sobra un cuarto. Porque uno ya es, uno ya de por sí es de alguien, otro de tú. Ese ya está reservado, el secreto. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece? Es muy grande, ¿qué te parece? Sí, me gusta mucho. En serio, estás muy linda. Y te digo, hasta creo que es más grande que nuestra base, así que imagínate. No, la base creo que es más grande, pero bueno. Es que la base es más grande de afuera. Bueno, pero está más linda. Ajá. Esa no se la quita nadie. Ajá. Pero, bueno, ¿qué te dice aquí? Acá tiene la noción del tiempo, mora. Uy, se te trabó la voz todo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Cuarto circuito. ¿Qué pasó? No, que digo que acá perdés. Aunque tengas un reloj muy tenebroso ahí, perdés la noción del tiempo acá. ¿Y sabes por qué me di cuenta de eso? ¿Por qué te diste cuenta? Dígamelo. ¿Por qué te olvidaste de lo que teníamos el día de hoy? Es importante que tú quesas nueva. ¿Qué teníamos el día de hoy? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Cómo no te vas a correr, morita? Hoy te vas a casar. ¿Cómo? Es una de tu boda. ¿Yo? Ay, yo me iba a casar. ¿En qué momento? Ay, sí es cierto que me iba a casar, pero no tengo nada listo. Es mi que guama, ¿y ahora qué hago? No, no. No te preocupes, porque para eso estoy yo. Te dejé todo lo preparado ya en tu pieza nueva, así que la vas a poder estrenar. Tenías que ir a cambiarte y nos tenemos que irse ya, 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 rápido, rápido. Listo, ok, me preparo y voy hacia donde me dijiste que tengo que ir. Ok, listo, ya voy. Estoy lista, estoy preparada, estoy emocionada por lo que voy a estar a punto de hacer, pero es que ustedes no saben lo que se viene. Y es que es el momento más hermoso que siempre he esperado. Estoy aquí a casarme con Spikerman. ¡Sí! Ey, Spikerman, ya he llegado aquí para casarme contigo. Hola, mi dulce bola. Al fin está sucediendo esto, ¿no lo puedo creer? Yo tampoco. Estoy muy feliz. Ay, yo también, estoy muy emocionada. Pero bueno, ay, oye, Spikerman nos va a oficiar esto, esta boda, ¿verdad? Nos va a decir. Sí, sí, ella va a ser, es como nuestra padrina. Sí, la que va a hacer la boda, ella. Entonces, ¿por qué no mejor habla ella y nos dice unas cosas? Ay, verdad, Spikerman, qué bonito que nos vayas aquí a oficiar la boda con el Spikerman. ¿Sí o no, Spikerman? Sí, sí, sí. Yo todavía estoy muy feliz por ustedes, chicos. Ay, qué bonito. Así que, déjenme hablar, déjenme hablar. Yo tengo los permisos. Ya hice mi curso por internet. Así que, tengo para poder casarlos. Así que, escúchenme atentamente. Dímelo, dímelo. Estamos aquí reunidos para unir a Mora y Spikerman en el sagrado matrimonio. Ajá. Así que, primero, díganme. Spikerman, ¿aceptas a Mora como tu esposa? Spikerman, ¿me aceptas a mí como tu esposa? Ay, no vayas a decir que no. Ay, si dices que no va a ser muy distra, pero vas a decir que sí o vas a decir que no. Respóndele, Spikerman. Bueno, que te he perdido. La creíste, obviamente, que aceptó a Mora como mi legítima esposa hermosa. ¡Muy bonito! Me aceptó, chicos. Dijo que sí. ¡Vamos! Ay, muy bien. Ahora ya, ahora ya, ahora ya. Y ahora, Mora, ¿aceptas a este hombre, a este titán, a Spikerman como tu legítimo esposo? Sí, lo acepto, lo acepto. Quiero casarme con él. Quiero que seamos esposos. ¡Claro que sí! Perfecto. Entonces, los declaro marido y mujer. Pueden besarse. Pueden besar a la novia. Ay, qué bonito. Ya no vamos a poder besar. Así que, Spikerman, ¿qué te parece si vienes a mí? Acercate, dígame un beso. Esperaba tanto en este momento, Mora. Así que ven, acércate, amada mía. Ay, chicos. Me casé con Spikerman. Man, espérense. ¿Qué está pasando? Mora, Mora. Despierta, despierta. ¿Cómo que casaste? ¿De qué estás hablando? Con Spikerman, ¿qué? Mora, despierta. Ay, se aceptó. ¿Eh? ¿Y mi boda? ¿Cómo que tu boda? Estabas durmiendo, roncando, baboseando. No me voy a casar. ¿Y diciendo cosas que te ibas a casar? Tú me ibas a casar. Es que yo sepa, no. Tú me hiciste la boda. No, ¿de qué estás hablando? No puedo creerlo, muchachos. Esto ha sido un sueño. Dejen su like y suscríbanse si quieren que sea realidad.